No voy a negar que te amaba ciegamente que tu amor era mi vida y sin tus besos yo me moría No voy a negar que lloré con tu partida pero el tiempo todo alivia y con el tiempo curé tu herida Arrepentida, hoy vienes a mis brazos herida con huellas de otra piel en tu vida Nunca hubieras vuelto así o no Arrepentida, ya es tarde, muy tarde, querida Llegó un nuevo amor a mi vida Yo le amo tanto, tanto No voy a negar que lloré con tu partida Pero el tiempo todo alivia y con el tiempo curé tu herida Arrepentida, hoy vienes a mis brazos herida Con huellas de otra piel en tu vida Nunca hubieras vuelto así o no Arrepentida, ya es tarde, muy tarde, querida Llegó un nuevo amor a mi vida Yo le amo tanto, tanto No voy a negar que lloré con tu partida No voy a negar que lloré con tu partida No voy a negar que lloré con tu partida No voy a negar que lloré con tu partida No voy a negar que lloré con tu partida No voy a negar que lloré con tu partida